Este próximo sábado 18 y domingo 19 de marzo en el Patinódromo de Ciudad Quesada, que se ubica en el barrio Maracaná, se llevará a cabo la segunda fecha del Campeonato Nacional de Patinaje de Velocidad. Para este evento ya se encuentran inscritos un total de 215 atletas de todo el país, los cuales representarán a 12 equipos que participan de los torneos nacionales, una actividad completamente gratuita para el público, el cual es invitado de honor para que apoye al equipo sancarreño, el cual buscará dejarse nuevamente los primeros lugares en cada una de las categorías en que se participa. Este punto será además un valor agregado en la búsqueda de la clasificación para aquellos atletas que estarán en los próximos Juegos Deportivos Nacionales y que deben de ganarse un cupo validero para estas justas. De ahí que la Asociación de Patinaje de San Carlos hace la invitación para este próximo sábado y domingo desde las 7 y 30 de la mañana en el Patinódromo de Ciudad Quesada.